Hola, que feliz estoy de volver a estar con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Aquí en día ahora el médico Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tú puedes ser más saludable y más feliz cuando tú decides cambiar esos hábitos que te han llevado a la enfermedad. Hoy tengo un tema para ti muy, pero muy especial. Vamos a hablar sobre dos factores inocentes que muy seguramente tú tienes en casa que te pueden estar engordando y tú no te has dado cuenta. Vamos a hablar sobre la falta de sueño y sobre el estrés. Así que toma nota porque estoy seguro que este video te va a transformar mucho las causas de por qué tú puedes estar gordita y no te has dado cuenta. Muy bien, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué razón por más dietas que haces no logras perder peso? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué razón por más ejercicio que haces y por más alimentación saludable no logras perder peso fácil? La respuesta puede estar en una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es una hormona que fisiológicamente todos producimos porque es la hormona del estrés. Mira, antiguamente cuando el ser humano se veía atacado por un tigre, nuestro cuerpo inmediatamente sentía la amenaza. Al sentir la amenaza, el cuerpo mandaba una señal a las glándulas superrenales para que ellas liberaran una molécula que se llama el cortisol. El cortisol favorece, va al hígado, inmediatamente rompe las cadenas de glucógeno y se comienza a liberar glucosa en la sangre. Esta energía que el hígado produce favorece para salir a la huida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tu cuerpo se somete al estrés porque viene un tigre, lo primero que va a querer tu cuerpo es soltar glucosa de parte del hígado por parte del cortisol y esto hace que el cuerpo inmediatamente tenga la energía que tú necesitas para la fuga. ¿Pero qué pasa? Resulta que tigre no hay, tampoco hay un perro que te está amenazando. Lo que está sucediendo es que tienes problemas con tu esposo o tienes problemas con un hijo o de pronto tienes uno de esos jefes encima de ti que hace que tú tengas un estrés crónico que en últimas tu cuerpo no diferencia entre el estrés que viene del tigre o el estrés que viene de tu jefe. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente el cuerpo, como no diferencia de donde viene el estímulo, igual va a liberar cortisol y al liberar cortisol se va a defender glucosa de tu hígado y esto va a generar que se aumenten los niveles de glicemia en tu sangre. ¿Qué pasa si los niveles de azúcar en sangre aumentan? Pues va a aumentar una molécula que en otros videos les he enseñado que se llama la insulina. La insulina es una molécula que normalmente se encuentra en el páncreas, es una hormona y ella se libera para coger esa energía que tú tienes a nivel de la sangre, esa glucosa que tienes en sangre para convertirla en energía para poder salir a la fuga. ¿Pero qué pasa? En el caso pues del jefe que está encima de ti, pues obviamente tú aquí no hay estímulo para salir a correr. Entonces toda esa energía que tu cuerpo produce inmediatamente lo que hace la insulina es comenzar a producir más grasita a nivel del abdomen y además de eso comienza a llenar más tu hígado de grasa y de nuevo glucógeno. Entonces, doctor Oscar David, ¿qué nos quieres enseñar? Lo que te quiero enseñar es que el estrés per se libera cortisol. El cortisol favorece la liberación de glucosa por parte del hígado y cuando esta glucosa llega a la sangre se libera la insulina y la insulina es la que se encarga de almacenarte grasita a nivel abdominal, a nivel de los brazos, a nivel de las piernas y esta es una explicación por la cual tú no pierdes peso fácil. Entonces, mucha atención, si tú eres una de esas mujeres u hombres que maneja mucho estrés y no logra perder peso fácil, concéntrate muy seguramente en aprender a bailar con el estrés, aprender a controlar tus emociones porque en su defecto por más dietas que hagas y por más ejercicio la pérdida de peso puede ser caótica. Ahora bien, se hizo un estudio y se cogieron ratones, se cogieron ratones que el ratón hacía mucho ejercicio, el ratón comía muy poco y además de eso tenían mucho estrés porque el ratón estaba buscando la huida, estaban atrapados y querían salido, óyelo muy bien, comían poco, hacían ejercicio pero tenían mucho estrés, ¿qué crees? ¿subieron o bajaron de peso? Pues toda la evidencia demostró que a pesar de que comían muy poquito y hacían mucho ejercicio, todos los ratones subieron de peso, ¿por qué razón? Por el estímulo del cortisol que a lo último le dio más insulina y la insulina con el tiempo produjo más grasita a nivel abdominal. Entonces, si tú eres una de esas personas que manejan mucho estrés, es muy importante aprender a controlar el estrés como lo vamos a hablar a continuación. Pero antes de eso, déjame hablarte de otro factor que muy seguramente te puede estar engordando y tú no te has dado cuenta. Este factor se llama la falta de sueño. En la época de 1910, una persona dormía aproximadamente en esa época 9 horas. Hoy por hoy, el 30% de la población por encima de los 25 años está durmiendo entre 5 y 6 horas. La evidencia científica demuestra que dormir menos de 7 horas engorda a una posibilidad de más de un 50% y las personas que duermen menos también tienen más riesgo de contraer una enfermedad que es la diabetes. Ten en cuenta, y esto tiene evidencia científica, ten en cuenta que cuando tú no duermes bien se libera más la hormona del hambre, que se llama la grelina, y ella induce más a querer picar y a querer comer. Entonces, ¿qué se propone? Se propone que una persona que no duerme bien, o que no duerme por lo menos entre 7 y 8 horas en el día, perdón, en la noche, entonces va a favorecer la liberación de cortisol. Y si se libera la liberación de cortisol, pues se libera todo el ciclo vicioso de aumento de la grasita, además mucha más hambre, y esto va a ser más difícil que tú puedas perder peso fácil. Entonces, atención, si tú eres una de esas mujeres que manejas mucho estrés y no duermes bien, pues tienes una posibilidad muy alta de que no pierdas peso fácil. Por eso, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, aprender a bailar con el estrés. Es decir, es muy importante que controles tus emociones, porque si no tus emociones te van a seguir controlando. Controlar tus emociones de qué depende. Por ejemplo, si estás en un momento de estrés y de angustia, piensa en algo que yo le llamo la regla de los 4, que no es más que tomar aire profundo y despacio en 4 segundos, lo retienes en tus pulmones en 4 segundos y lo botas en 8. Tan sencilla esta regla de los 4 te va a ayudar a liberar endorfinas y te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Entonces, practica la regla de los 4 cuando te sientas bajo una tensión, bajo un estrés. También utiliza música, puede ser música zen, puede ser una música mucho más tranquila para que logres bajar esos niveles de cortisol, esos niveles de angustia. Una forma de meditar que a mí me gusta mucho es la meditación mid-pullness. Es una forma de meditar donde tú, en silencio, te encuentras contigo misma, evalúas mejor tus pensamientos y esto favorece que tú puedas controlar los niveles de cortisol. Esto puede ver mucha información a nivel del internet, prontamente estaré subiendo un artículo sobre meditación mid-pullness. Ahora bien, una forma fácil de que tú puedas conciliar el sueño es que tú puedes utilizar en la noche, por ejemplo, infusión de hojas de lechuga. Está comprobado, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial a los soldados heridos se les daba infusión de hojas de lechuga para poder que ellos pudieran conseguir el sueño. Sin embargo, es muy importante reconocer de que existe un hábito, o mejor, existe una forma de poder dormir que se llama la higiene del sueño, que consta de unos principios donde lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Primero, siempre acostarte y levantarte una misma hora. Segundo, si ya te has acostado y tienes ganas de ir al baño, no ofrendas las luces, que lo que te despierte sea la luz del sol. Cuarto, evita el televisor en tu cama. Quinto, obviamente, insectos, zancudos, cosas que te quiten el sueño. Sexto, que tu habitación sea cómoda y que puedas realmente conciliar el sueño en un colchón adecuado para tu edad. Estas son recomendaciones tipo higiene del sueño que te van a ayudar para poder que puedas dormir mejor y nivelar o bajar los niveles de cautivión. Muy bien, si esta información te ha sido útil, por favor, compártela, invita a tus amigos, para que se suscriban a mi canal en YouTube. Recuerda que pueden ver este video también, lo pueden ver en Facebook, en Medicina Nutricional Oficial y en Instagram, también los invito para que me sigan. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano, convencido que tú puedes ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar esos hábitos que te han llevado a la enfermedad. Los vemos en el próximo video, que muy seguramente va a estar cargado de enseñarnos para nuestro parto de vida. Que videos te siga en Medicina. ¡Gracias!